Bienvenidos a mi canal de cocina MyHorseLand Soy Rebeca y aquí aprenderéis toda clase de recetas Si os gusta la cocina, este es vuestro canal Bienvenidos, hoy os voy a enseñar como preparar unos yogures naturales en una yogurtera Si no tienes yogurtera, la verdad es que son muy económicas Y una vez que los probéis, no querréis comprar lo que es en el supermercado porque salen riquísimos Vienen con unos vasitos de cristal y su tapadera para poder hacerlos y conservarlos en el frigorífico Y para hacer los yogures vamos a necesitar, si es la primera vez que lo vais a hacer, un yogur natural sin azúcar y sin trozos de fruta Y si es ya la segunda tanda de yogures, un yogur que hemos hecho en la yogurtera Y para los dos casos necesitaremos un litro de leche Os voy a enseñar como prepararlos Recordarte, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para no perderte ninguna de mis recetas Y dale a me gusta si te ha gustado la receta Para facilitar el proceso de fermentación, lo primero que vamos a hacer es calentar el litro de leche a fuego medio sin que llegue a hervir Si lo hiciéramos con la leche fría, la yogurtera necesitaría un poquito más de tiempo Una vez caliente la leche, cogeremos nuestro yogur Y se lo añadiremos Y lo mezclamos todo muy bien Ahora solo faltaría rellenar nuestros vasitos Los pondríamos en la yogurtera sin taparlos con la tapadera pequeña Que sería para taparlos y la conservación del frigorífico Y pondríamos nuestra tapadera grande y los pondremos durante 8 horas a 42 grados Los sacaríamos de la yogurtera después de 8 horas y los dejaríamos enfriar 5 minutos Pondríamos las tapaderas a nuestros yogures y los meteríamos en el frigorífico y así cogerán un poco más de consistencia Y ahora os enseño como nos han quedado Y así nos quedarían nuestros yogures naturales Fijaros que cosa más buena Le he puesto un montón de frambuesas en la parte de abajo y lo he rellenado Y a este le he puesto frambuesas por encima Y os voy a enseñar la consistencia que nos queda el yogur en la yogurtera Y ahora os voy a enseñar la consistencia que nos queda Fijaros 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 la consistencia que nos queda Espero que os haya gustado la receta Darle me gusta y suscríbete al canal si aún no lo has hecho Nos vemos en mi próxima receta Hasta pronto